Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar protegidos y a disfrutar de un entorno seguro en el que puedan crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. En ocasiones, la violencia amenaza a la infancia. El abuso, el maltrato o el acoso son una realidad para muchos niños y niñas que pueden causarles daños graves y comprometer su desarrollo. Podemos hacer frente a estos riesgos creando un entorno protector para la infancia. Normalmente, el entorno protector se representa con un paraguas, pero es más parecido a una red. Una red segura que protege a cada niño del peligro y que construimos entre todos. Familia, amigos, educadores, policía... Así, cuando algo falla, esta red de seguridad sigue sosteniendo a la infancia. A veces, los niños y niñas no conocen esa red, no saben en quién pueden confiar cuando son víctimas de violencia y, por miedo, vergüenza o desconocimiento, guardan secretos que pueden llegar a ser terribles para ellos. Por eso, trabajamos para que todos los niños y niñas se desarrollen en entornos protectores para la infancia, donde los adultos son más conscientes y responsables de los riesgos y los niños y niñas son capaces de pedir ayuda cuando la necesitan. Hagamos de cada escuela un entorno protector de la infancia.